Se fueron los participantes de la novena competencia en Little Park. Retrasa el número 2, Sea Out, y se queda en la última posición. Viene por fuera a buscar la punta Gundry. Y por dentro se le colocan Red Devolution y el ejemplar Oh Boy. Más atrás está avanzando Secret Sanctuary. Junto a él por dentro se moviliza Sea Out. Por fuera lo está haciendo Ozone Dynamo. Y en las últimas dos posiciones están Blaine Eat On The Foam. Y el número 7 se queda en el último, Steady Eddie. 23-4 es el parcial de los primeros 400 metros. Está en punta Red Devolution. Medio cuerpo de ventaja sobre Oh Boy, que va segundo. Al tercero por fuera se moviliza Gundry. En el cuarto por dentro lo hace Secret Sanctuary. Por fuera está Ozone Dynamo. Más atrás trata de movilizarse el ejemplar Sea Out por la parte interior. Por fuera lo hace Blaine Eat On The Foam. Y sigue último, Steady Eddie. Del primero al último, cinco cuerpos de diferencia. 48 exactos en la media milla. Cuando ahora por fuera desplaza y toma la punta, el ejemplar Ozone Dynamo. Dejan el segundo a recta evolución por fuera. Viene con buen avance el número 5, Blaine Eat On The Foam. Y también el número 4, Secret Sanctuary. Más atrás se queda Gundry. Ingresan en la recta final. Toma punta por centro de cancha el ejemplar Blaine Eat On The Foam. Hacia el segundo lugar avanza Secret Sanctuary. Entre ellos vuelve Ozone Dynamo. 1, 15, 2 en los 6 Fairlands. Está en punta Blaine Eat On The Foam. Mantiene un cuerpo. 2, 3 de ventaja. Se les vino. Blaine Eat On The Foam con William Humphrey. Lo demás fue fácil. Gada la última de Laurel Park. Blaine Eat On The Foam. El segundo lugar es para Secret Sanctuary. En el tercero Ozone Dynamo. Cuarto C out.